Sí, bueno, lo único que quiero decir es que agradezco a todos, todos que están llamándome, a mí, por ejemplo, a todos los ucranianos que vivimos aquí en Ciudad Real, que nos estáis animando, apoyando con sus palabras, con sus abrazos, sus besos, y que estáis preguntando por nuestras familias que están ahí. Yo precisamente tengo ahí mi familia en Kiev, tengo mi sobrino que es estudiante, que lleva ahí sin poder salir, sin poder de alguna manera subsistir, porque está todo cerrado, todos cajeros cerrados, las tiendas se están saqueando, lo que estamos escuchando es que ya no hay casi producto, porque no llegan ni alimento ni nada a la capital, es muy difícil vivir esto, y la verdad que estamos muy agradecidos a todos que estáis aquí hoy, y la verdad que quiero decir dos palabras, que yo creo que todo pueblo que está luchando por su democracia, no merece tener un gobierno, no merece tener un gobierno que está mandando matones, no está mandando francotiradores, policía, ejército de élite, como Bercut, para disparar a la gente de indefensa, que está luchando con palos, está luchando con las herramientas, y está luchando con escudos de madera, que directamente están atravesando las balas, y los francotiradores mataban gente directamente, disparando a las cabezas, a los pulmones, a corazón, y eso es muy duro, porque cuando ves estas imágenes en directo de la gente que está en los balcones, lamentadas, escondidos, grabando todos estos testimonios, es que te encoge corazón, te recuerda a Segunda Guerra Mundial, porque te da mucho miedo, y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, no debe pasar esto, el pueblo tiene derecho a luchar por su libertad y por su democracia, y no aguantar un presidente tan sangriento, que no paró esto, y tenía que parar hace unos 3, 4 meses cuando empezó toda esa lucha, y escuchar su pueblo, y no esconderse como ahora en otra ciudad, bueno, le dejaron ir, porque si no, yo creo que le van a buscar y le van a matar, no sé, no le deseo, claro, ni una muerte más después de esto. Bueno, muchas gracias. De las familias de Ciudad Real yo creo que somos unos 30, 40, lo único que no podíamos venir todos, porque algunos están trabajando, pero mandaban sus saludos y que están con nosotros de todas maneras, y por los pueblos sí que hay muchos, precisamente ayer ha nacido un ucraniano aquí en Ciudad Real, es de Calzada de Calatrava, un matrimonio ucraniano, y ya tenemos un miembro más en la familia, pero sí que por los pueblos sí, seguro en casi cada pueblo que estamos aquí alrededor hay una o dos familias, por eso no somos una comunidad muy grande, pero sí que somos muy sólidos, porque nos vemos y nos comunicamos entre ellos. Bueno, nosotros estamos como es natural, con el miedo que todos tenemos, estamos haciendo los trámites pertinentes como si no ocurriera nada prácticamente, tenemos la esperanza de que aquí al mes de julio que vienen los niños, pues todo esto haya cesado, ¿me entiendes?, el primer paso que es hacer la reserva de billetes, pues ya está hecha, los listados están completos, es decir, que la gente de Ciudad Real, como siempre, ha respondido de una forma muy solidaria y se han completado antes de tiempo, es decir, tenemos que agradecer, inclusive a vosotros, a todos los medios de comunicación que estén colaborando en esta humanitaria y bonita labor, y sois artífices de que esto se llegue a completar, repito, el listado antes de lo que teníamos previsto. Bueno, seguimos adelante con la esperanza de que no habrá problemas de ninguna índole, eso es lo que esperamos y deseamos, por supuesto. Las familias están preocupadas, quieras que no, están muy en contacto cuando se puede con Ucrania y saben la situación. Ayer hablaba yo con el niño mío, que era pues precisamente él, con 16 años que va a cumplir, pues estaba ayudando a la gente, a los trabajadores ucranianos, porque estaban haciendo una especie de guardia, pues a unos, decía que gente rusa que habían mandado, pagadas por el gobierno, para atacar a los pueblos, sí. A los pueblos, sí. Eso fue lo que decía Romay, que le estaba llevando a cosas calientes. Porque en muchísimas comunidades de la capital, gente se juntaban entre sí para hacer guardia de su comunidad, por ejemplo, para que no entran en los pisos, para que no saquen los pisos, los coches que están aparcados enfrente. Entonces hacían llamamiento para que los hombres de cada comunidad salgan y hagan guardia de dos en parejas. Y eso es lo que estaba haciendo Román, que viene a la familia de Román, Ramón. Y él lo que estaba haciendo es sacando comida caliente, té para esta gente y ayudando, porque es que había muchos saqueos y hay de todo. Porque vienen gente de afuera, lo que también teníamos información, que venían hasta la gente de los cárceres pagados, cambiados de ropa, vestidos de policía, porque las cosas luego, cuando encontraban su ropa o les estaban revisando, encontraban signos de Rusia. Entonces ya no podemos fiar en nadie. Son situaciones en las cuales hay que víverlas, conocer urgen y saber lo que allí ha estado ocurriendo. Como personas unidas a la catástrofe que está ocurriendo en Ucrania, y voy a leer un manifiesto con respecto a todos los hechos tan tristes que están acaeciendo. Los que hoy estamos aquí somos personas que, bien por un motivo o por otro, de alguna manera estamos ligados al pueblo ucraniano y con nuestra asistencia queremos mostrar nuestra solidaridad y recordar a las personas que han dado su vida por defender una causa justa, el derecho a vivir dignamente, libertad, paz y justicia. Hace varios meses que se inició en Ucrania un conflicto, una preguerra civil no deseada y rechazada por la gran mayoría de los países de todo el mundo. Junto a la crueldad de los combates, una oleada de solidaridad ha surgido en todo el mundo, pidiendo la paz del pueblo ucraniano. Junto a la muerte de aproximadamente 80 personas que luchaban por tener una vida digna, hoy observamos que nace, con la fuerza de millones de personas, la esperanza de la paz. No hay paz sin justicia, pero no hay justicia sin amor. Las leyes y los gobiernos democráticos no bastan para asegurar una vida digna y justicia para todos. Hay que alimentar en la sociedad una profunda convivencia moral y un anhelo ardiente y sincero de paz y de benevolencia hacia los demás. Desear el bien para unos mismos y para los demás. Sin amor y sin fe en la humanidad no puede haber paz. Y este deseo está por encima de las ideologías, las religiones y la cultura. La paz comienza a fraguarse en el corazón de cada uno. No podrá haber paz en el mundo si no hay paz dentro de cada uno de nosotros. Paz con uno mismo, paz con la familia, paz con los vecinos, paz con los compañeros de trabajo, paz con los que nos piensan igual que nosotros, paz con el extranjero, paz con la naturaleza, paz con la historia, con las otras culturas, paz con el misterio de la realidad que no comprendemos ni podemos abarcar. Diversas asociaciones de Ucrania en España hoy han reclamado al gobierno de la nación española y a la Unión Europea que intervengan en su país para frenar la brutal represión. Nosotros desde aquí también nos unimos a ellos. Ya no deben ser peticiones, han de ser exigencias. Y ahora hagamos un minuto de silencio por las víctimas de Ucrania, para sus familias que sufren, por todos los que trabajan por la paz y porque el conflicto cese para siempre y que el pueblo ucraniano pueda disfrutar de una vida digna a la que tiene derecho, como todos los demás. En nombre de los ucranianos, a los que acompañamos, en nombre de las familias y los niños que acogemos en verano de este querido país, gracias por vuestra asistencia y apoyo. Gracias también a todos los medios de comunicación que estáis aquí presentes, que habéis venido a dar testimonio de nuestro manifiesto a favor del pueblo ucraniano para que pueda vivir en paz.